Buenos días Comunidad Oporapense, desde el Comité Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres informamos que las eventualidades acontecidas por la temporada de lluvias han venido siendo tratadas por la Administración Municipal Amor por Oporapa. Se han podido resolver deslizamientos como por ejemplo el que está acontecido en El Cajón vía La Cabaña, el hundimiento a la depresión vía San Roque, se ha tratado junto con los municipios de Lías, Salado Blanco-Pitalito, la vía Oporapa-Salado Blanco. Estamos también trabajando continuamente haciendo inspección ocular en Morelia, Mirador, Paraguay y otras veredas que se han visto fuertemente afectadas. En este momento todas las vías están habilitadas y nos encontramos en un estado, aunque no óptimo de las vías, es un estado transiteable. Realizamos también una recomendación, por favor no transiten la vía que comunica hacia la cabaña por donde está el lugar denominado El Cajón, pues es una vía que en este momento está en alto riesgo. Todas estas recomendaciones las realizamos para que estas temporadas de lluvia no afecten tanto a las viviendas. Limpieza de cunetas y alcantarillas también se encuentran dentro de las recomendaciones. Agradecemos a la Gobernación del Huila por todo el aporte y el apoyo que ha manifestado. También a los entes como la CAMP que han estado presentes en este proceso, donde la temporada de lluvias ha sido bastante inminente. También quiero recordar que en este momento la comunidad por apense se encuentra en alerta naranja. Por favor tomen todas las medidas necesarias para que el impacto sea el menor posible. Gracias.